Si mamita ya llegué, sin ninguna novedad Porque abajo bendición, trátalo en un matrimonio bien relacionado ¿Están contentos? Si es fácil de tener bendición, fácil, fácil Lo que pasa es que con Hong Shop, el secreto de cómo él comienza Nada, sigo por trabajar mucho, mucho, mucho Y dice que cuando hay problemas, no hay bendición Cuando un caantra espetarra a matrimonio, ¿dónde está Manuela? Ahí está, respeta a Gaspar Respeta a Gaspar Ah, ¿cuántas mujeres ahora hermanos cuando queme el que lleguele a Estados Unidos? Me disculpen, Gashlat ¿Cuántos quieren bendición? Aquí está la Biblia Cuando con respeto dice que hay vida Hay vida No hay problema Todo lo que viene No, no hay que dar lugar al diablo Si no hay que dar lugar al Espíritu Santo No, no hay que dar lugar al Espíritu Santo No, no hay que dar lugar al Espíritu Santo Si Bienaventurado el hombre o la mujer que teme a Jehová Tal vez en Estados Unidos Tal vez sea Guatemala La no me respetar Aló Atachidica, Televic La no me respetar a la familia ¿Por qué Guatemala nunca prospera? Porque no obedece No hay respeto ¿Qué tal? ¿Cómo está tu esposa? Saber Saber ¿Qué tal? ¿Qué lugar que uno viaja? Saber ¿Qué lugar que uno viaja? Chóptalo Amén Pero la Biblia dice Cuando O a respeto Vive seguro Pero cuando Cuando no tenés respeto Cuando no hay obediencia Dice Hermana Manuela ¿Querés carro? Si Dios va a bendecir Pero tiene que tener Respeto Si no respetar Y vivir Cuando Que respetar Si La bendición Hermano Si Si Yo sé Que los pastores Saben Cuando Que Pecado Que Adulterio Que Por Oradicación Aunque Es millonario Va a venir De quebra Aunque O medio Millón Sin Que Vas a venir De quebra Cuando estás En el plan De Dios Pero Pero Rius Amri Oh Quich Chavez Laj Nishok Le Unom Cuentari La Junco Jole Unom Cuentari Lo voy a Bendecir Están contentos Hermanos Lo voy a Bendecir Es que es Las claves De recibir Bendiciones Fácil Que pasen En el Choco Pero Dios Nos Enseña Número Dos Ah Cuando Una Familia O Respeto Hermanos En un Hogar Dice que Un Hogar Vive Feliz Hermanos A Toma Pastor Cuando tus Miembros Canten En la Casa A Toma Y En Toma A Vez En Lugares Donde Hay Miembros Que Tic O Paz O Amor Gracias Jesús Gracias Jesús Bendición 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 Jere Y a Gloria a Dios Bendición Jere Bendición Jere Bendición Bendición Pero Tina Respetar Dice que Cuando un Matrimonio Hay Buena Comunicación Hermana Ad Llega Dice que Viva Mue Tine Mue Mue ¿Qué es lo que hay que hacer? Por eso con la esposa, por eso y el tomo bien, mi viejo hombre, antes que se caiga. Cansado. ¿Los hombres grandes pies? ¿Los hombres grandes preparados con café? No, no, podríamos decirlo ¿Quién vive? ¿Va a su nombre? ¿Crees que lo no crees? De nuevo, mi padre, mi madre. un matrimonio bien saludable una familia muchas veces yo he pasado mi esposa vamos a preparar un mil tomate pero bien hechito mil tomate y cachol tomate lo que es de los rojos y le echas chilito por ahí y camajo huevo torta cancha y que embol jajajajaj jajajaj cuando el cisco pasa en el hogar no cabal dice la biblia aunque un pollo grande pero solo problema nunca tu cerro aunque jajajajaj a veces llamo y llamo y llamo yo lo bien son buenas vitaminas ¿qué es lo que más näsa? en verdad no tiene problema con un 25 no hay problema no es así cuando me dijo yo digo me quedó y no me quedan no hay nada no hay nada Porque así dicen La palabra de Dios Dice que cada mañana es amplio Su misericordia Voy a vender algo Y si no vendo nada mañana Ya la otra semana voy a vender algo Porque estoy en el plan de Dios ¿Quién vive? Familia de Pocoil Cuando hay respeto hay un hogar feliz Hace poco me invitaron Como el día de la familia No vale la pena Muchas veces van a exhortar Número 3 Termino con el número 2 Para un hogar feliz Necesita sujetar Bajo la presencia de Dios Necesita amor Entre la familia Por eso Ixquip cuando Emanuele cuando Bien hecho Ya entraste mi amor Ya veniste Ya estás en tu departamento Papito que pasó Estás cansado Déjelo ya vas a venir No te preocupes Pero si te necesitas No te preocupes No te preocupes No te preocupes El me está provocando El me está provocando El me está provocando El me está provocando ¿Cuántas veces? ¿Cómo que estás dando Mal pensamiento? Pero cuando Oh amor en el hogar ¿Ya te escuché? ¿Ah? Chishalok 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 Pero cuando Bien Y por eso La familia cuando Oh bendición Ah Dios Qué problema Cuántos alaban a Dios Cuando una familia Oh respeto Es bendecido Pero cuando no hay respeto Que Dios En el libro de Génesis Capítulo Libro de Génesis Capítulo 2 Y verso 8 Dice que Dios Un buen herencia Nada menos Y nada más En el huerto Del Edén Dice que Todo alrededor Vas a comer Y no vas a trabajar Pero la desobediencia De Adán Perdió Por eso Muchos fracasan Cuando Cuando Vas a fracasar Vas a fracasar Vas a fracasar Pero cuando Vas a prosperar ¿Están contentos? ¿Están contentos? Y me aseguro Vas a prosperar Ali Porque así dice Su palabra Número 4 Número 4 Honra a Dios Honra a Dios En el hogar En el hogar Y no vas a comer Y no vas a beber Y no vas a beber Y no vas a beber el lugar. No hay problema que no hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Pero si es un bienaventurado el que teme a Jehová. Gracias. Ahora, les hago una pregunta. Muchachos, ¿qué esperan en el 2019, 2020? ¿Qué van a esperar? Bendición. ¿Qué van a esperar de 2020? Bendición. Yo quiero mi bendición. Yo quiero mi bendición. Te acoges, por fe, yo quiero mi bendición. Yo quiero mi bendición. No sé si es un un lugar que dice que hay libertad y el Espíritu Santo. Pastor, yo te animo. Pero yo también. ¿Cierto? No sé si es parte de mi bendición, porque no lo sé y no nos sentirán cuando algo Dios nos mata y 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 nos mata Un lugar más grande Donde nunca has visto Este es el principio de ahora Chanin o algo con empezar Ese es el principio Este es su comienzo Falta lo que va a venir Lo que cabina Pero el secreto Obedezca Obedezca Ya terminó Cuando es que Sin mire Pastor Ya sin ir Si es que Pastor No amitar Pastor Que ya es una acción De gracia espiritual y material llama a los ancianos llama a los líderes y chico bendición 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 por un vaso de agua que regales es grande cuánto precio tiene un vaso de agua pero gran recompensa para usted adoran un momento a Dios jóvenes has soñado jóvenes señoritas has soñado pero nunca entendés lo que habla el Espíritu Santo hermano Gaspar te animo créalo por ver Dios con indicar que su carga muy pronto lo será quitado de tu hombre preocupado y solo momento de la preocupación pero Dios te va a decir te voy a dejar libre pero sujeta 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 te voy a dejar libre pero sujeta sujeta fuego de Dios ábrelo espíritu bienaventurado el hombre que respeta bienaventurado la mujer que respeta señoritas señoritas escuche Dios ha prometido que pero van a respetar y papá y mamá levantó mis manos vamos en cumbia cantamos y después vamos a cerrar esta predica aleluya si van a orar si van a orar por hoy es tu momento si cuantas veces están preocupados aleluya si pues si pues se van a orar Misma Cacaps, cacaps, cacaps Maragras Aleluya Lo bueno Yadid, gracias Gracias Jesús Dígalo Gaspar Dígalo Gaspar, gracias, diga Manuela Gracias Gracias Jesús Cora 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 Hora, violada Hora, violada Hora, violada Hora, violada Y le siente poco y reciba ¡Fresiva! ¡Fresiva! Aquí está, aquí está, gózate Gózate en el Espíritu Santo Cada día más No quiero más No quiero más No quiero más Cada día más Chana, chana, chana Coro presencioso Yo quiero más Sí, hermano de lente Gózate Gózate En su nombre Alaba, alaba, alaba En Sudón En Sudón Chama, ven, llama, 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 llama Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo ¿Dónde viene lo mejor? Es en el cielo Es en el cielo Es el poder El Espíritu Santo Toma, toma, toma El poder Ahí está Ahí está Quema, quema, quema Es el poder No, hombre Espíritu Santo 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 Poder, 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 poder Sí, 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 vaya libertad que la enfermedad cósmica Hoy se van fuera, hoy se van fuera, hoy se van a quedar libres Lo que me hace de lado, lo que me hace de lado Cumple, 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 cumple Chígalo Toma, 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 chima, chima, chima Chima, 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 ahí está Ahí está Este es el mejor regalo para ti Este es el mejor regalo para ti Cristo está aquí Cristo está aquí Cristo está aquí Ahí, poder, ahí, poder Ahí, poder, ahí, poder Sí, 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 sí No, reciba Reciba ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 Con todo el alma Yo caminaré Por eso te diga él En un mundo no hay Nada que pueda llegar Mi pobre corazón Como aquella flor Necesita la lluvia Como el pobre pie Se muere sin su mar Así mi pobre ser Se muere de dolor Si le falta tu amor Tu dulce amor ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen amén? Alguien dice gloria a Dios Levanten su mano y digan gloria a Dios Aleluya Aleluya Yo quiero escucharlo solo a ustedes en esta noche Vamos a bajar de la música Vamos a bajar de la música Y quiero escuchar solo a los hermanos Uno, dos y tres Levanten su mano y digan Lo que estoy diciendo Amo a Jesús Como que no hay Como que no hay Levanten sus manos Levanten sus manos Levanten sus manos Caminaré Como que no hay Yo quiero que no hay Yo quiero que cantemos Pero fuerte Diciendo todos hermanos Amo a Jesús Yo camino por Dios mío Yo creo que hemos ganado Ahora vamos a cantarlo todos Uno, dos y tres Amo a Jehová Con todo el alma Y yo caminaré Por lo que diga Él En el mundo no hay Nada que pueda llevar Mi pobre corazón Como aquella flor Necesita la lluvia Como el pobre pez Se muere sin sumar Así mi pobre ser Se muere de dolor Salta tu amor Tu dulce amor Aleluya 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 Fuertes aplausos a Dios Fuertes aplausos a Él Alguien dice Gloria a Dios Alguien dice Amén Nos gozamos, nos gozamos Y es por la presencia del Espíritu Santo Amén Por la presencia del Señor Haré con nosotros calmar en esta noche Gloria a Jesús Levante sus manos Dios sus manos Todos, todos, todos Encuentro sanidad Encuentro libertad En tu presencia Dígalo Encuentro el perdón Encuentro salvación En tu presencia Diga corremos Corremos hacia ti El cielo hoy está aquí Corremos hacia ti El cielo hoy está aquí Dígalo Amamos tu presencia 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 una vez más amamos tu presencia abrázalo su presencia aquí está, abrázalo abraza su presencia, abraza al Señor papá está aquí, papá está aquí, papá está aquí amamos tu presencia, abrázalo la presencia del Señor está aquí Aleluya alguien dice amén alguien dice gloria a Dios Aleluya Aleluya Amamos tu presencia, abrázalo Amamos tu presencia Encuentro sanidad Encuentro libertad En tu presencia Encuentro salvación en tu presencia siga corremos Y corremos Y corremos Y aquí Y aquí Hoy está Y aquí Amamos tu presencia Amamos tu presencia Amamos tu presencia Amamos no Amos tu presencia miel Amamos tu presencia Amamos tu presencia Cielo hoy está aquí, corremos hacia ti, el cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, Dios, amamos tu presencia, oh Dios Amamos tu presencia, oh Dios, amamos tu presencia, oh Dios Alabamos el Dios, reciba el odio para los hombres Alguien puede decir amén Tu presencia, levanta tus manos Tu presencia, oh Dios, tu presencia Tu presencia, oh Dios, tu presencia Amamos tu presencia, oh Dios, amamos tu presencia, oh Dios Amamos tu presencia, oh Dios, amamos tu presencia, oh Dios Amamos tu presencia, oh Dios, salvamos Jesús Amamos tu presencia, oh Dios, salvamos Jesús Te adoramos Señor ¡Fuertes aplausos a Dios! Fuertes aplausos a Dios Gloria a Jesús Nos llenamos de la presencia del Señor Gloria a Dios Los que con lágrimas sembraron Con regocijo segarán Y se instala avanza Yo creo que Dios Recompensar Con todas las bendiciones Gloria a Jesús Vamos a cantar esta alabanza Los que con lágrimas sembraron Con regocijo segarán Gloria a Jesús Fuertes aplausos al Señor en esta noche Gloria a Dios Los que con lágrimas sembraron Con regocijo segarán Donde sus lágrimas Regaron Regaron En hermosas franjas crecerán Andan mirar Llorando irán Pero feliz Se volverá Andan mirar Llorando irán Pero feliz Y se volverá Y se volverá Y se volverá Y se volverá Aleluya 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 Traigo Trayendo al hombro Su cabía Y en su barriga ya una canción No se perdieron las premillas Más que los frutos se venció Alguien durará, lloran durará Pero felices volverán Alguien durará, lloran durará Pero felices volverán Te adoramos el sol 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 Amén Amén El gozo del Señor Mi fortaleza es Vamos muy fortalecidos en esta noche Y creo que todos ¿Verdad? Amén Bueno, nuevamente Dejan de enviar saludo A los hermanos Que están en los Estados Unidos Que son mis primos Que ni chique Recomendaciones Y que trabajen duro Y que vuelvan pronto Con familia Que los están esperando Marcelo Creo que ya se te cuenta Cuántos años lleva Ya en los Estados Unidos Pero queremos verlo ¿Verdad? En Guatemala Y que vuelvan pronto Agradecidos Con ustedes Con ustedes Iglesia Visitar Príncipe de Paz Iglesia La capital Las hermanas solistas No sé si Reina Lindo Cuando llegan a anunciar Pero aquí están presentes Llevan saludos Y Esmeralda ¿Verdad? ¿Ya no? Ah bueno Entonces ya Agradecer Y participación En esta noche Anuncio La iglesia local En Cotmas En la familia Un favor A los jóvenes Voluntariamente Los hermanos Que pueden Tocar en esta noche Agradecer La participación De todos estos jóvenes Gracias jóvenes Que Dios los bendiga Director Y estamos todos Agradecidos Con el Señor Con el Señor Por favor Que van a subir Los aparatos Y A través de los aparatos Igual pues Van a echar mano A mis hermanos Oración de ayuno El miércoles Para toda la membresía De nuestra iglesia ¿Cuántos van a llegar? Amén Está bien Entonces vamos a estar gozando Y van a agradecer también A la La grande ¿Verdad? A todos los varones La La señorita también Que Dios los bendiga Llevan saludos también Donde Quieran que lo lleve El Señor Y nos saludan A los hermanos Que Dios los bendiga Nuestro hermano Con nuestra oración De despedida En esta noche Hermano Miquel La directiva femenil Y jóvenes Creo que están presentes Listos Con los anuncios Antes de nuestra oración Final Aleluya Amén Se parece que Si... ... Quiero invitar Para este viernes En nuestro servicio Bien Quiero ser Que Servicio Los viernes Pero para este viernes Nueve de agosto Quiero tener Ya nuestra Oración de ayuno Entonces La oración de ayuno Es de ocho treinta A doce Quiero hacer el evangel Y por la noche, siempre que también es nuestra vigilia es de 6.30 a 9.30. Y mensaje, Miguel Salvador Huarcas. Bueno, lo que no aparece aquí es el grupo, pero ya, si no estoy mal, los cancioneros. Amén. Estos son los anuncios. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.